donde participaron entre 10.000 y 14.000 efectivos entre personal de cuadro y soldados. Quiero aclarar en nombre de los veteranos que en esa fecha no nos preguntaron si queríamos estar, pero estuvimos en el frente de batalla, dimos lo que pudimos y algo que nadie tuvo en cuenta, es que somos, fuimos y seguiremos siendo soldados con lealtad a la bandera y a la orden encomendada a esa época. Durante todos estos años los veteranos seguimos malvinizando, concorriendo cuando se solicita nuestra presencia en las escuelas para contar al alumnado nuestras vivencias. Pero el sistema de desmalvinización que operaba en todos estos años de democracia fue muy alto, y en consecuencias muchos jóvenes en la actualidad no saben bien qué ocurrió en esa fecha. Solo recuerdo que cuando volvimos de la guerra entramos por la puerta de atrás, como si fuéramos una vergüenza. En la actualidad se pretende cambiar la historia llamándonos N y N, a los soldados caídos en Malvinas. Ellos tienen nombre y apellido, las madres de Malvinas parieron hijos y Malvinas parieron a ellos. Queremos dejar a las nuevas generaciones, incluyendo a nuestros hijos, el legado de seguir con esta causa irrenunciable, porque la sangre derramada no debe ser negociada con intereses políticos de ninguna índole. Siempre estuvimos fuera de la politización de la causa Malvinas. Solo existió el interés de dejar por sentado lo ocurrido a aquel 2 de abril de 1982, que no figura en páginas de los libros y los mapas imprime el Estado Nacional Argentino, no incluyendo a las Islas Malvinas como provincia de la República Argentina. Como colorario, los 649 caídos no fueron en vano. El tiempo dejó por sentado que los granaderos de este siglo fueron los soldados de Malvinas, que entraron en la historia. Honor y gloria a los caídos en aquella gesta, para lo reiterar un galán de Ricardo, la linchera y Jorge, Muro Eduardo y Basualdo Raúl, que se fueron de viaje en el sueño eterno a custodiar nuestra cultura movilera. Gracias. Luego tuvimos el honor de dialogar con Manuel Alberto Marinero, sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano. Tienen que convocar a los veteranos de guerra, los veteranos de guerra se tienen que abrir, ellos son la posta, ellos tienen ahora fuerza, mañana no vamos a tener fuerza, ellos le tienen que dejar la posta a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que saber que van a recuperar Malvinas ellos, estudiando, capacitándose, siendo inteligentes, no con las armas, con la capacidad que puedan aprender ahora de niños estudiando, de Belville pueden hacer un hombre, una mujer, que realmente tenga la fuerza, la capacidad y la inteligencia, como para que nosotros, nosotros antes de morir, podamos ver flameando la bandera celeste y blanca. Marinero, ¿de dónde ha llegado usted para participar de este acto? Bueno, he hecho un relieve bastante grande. Yo nací en San Juan, cada dos meses yo la voy a cuidar a mi madre a San Juan y me quedo un mes. Entonces volví de San Juan, estuve en un acto que nos hizo la Asociación Belgaraniana en Córdoba. Me vine a Belville, me contacté con los muchachos, estuve en la vigilia y bueno, ahora estoy invitado acá, a este acto, totalmente reconfortado, porque veo que hay muchísimos veteranos de guerra, yo veo que hay muchísimo apoyo del Estado Municipal a esos veteranos de guerra. Yo le pedí al Intendente que la sangre malvinera se gana y se gana cuando uno apoya a sus excombatientes. Bueno, uno de nuestros héroes estuvo también en General Belgrano, el soldado Gorordo. ¿Lo conoció? No, no, realmente yo les voy a contar, nosotros éramos 1.093 en el barco y muchos de nosotros, el crucero General Belgrano tenía 200 metros de largo. Muchos de nosotros embarcamos antes de zarpar porque habíamos tomado algunas especialidades en las cuales nos necesitaban en el crucero General Belgrano. A las 12 del mediodía a nosotros, a mí me dieron la orden de embarcar en el crucero General Belgrano el 16 de mayo. A las 14 horas zarpó el crucero General Belgrano de la base naval de Puerto Belgrano sin saber que nunca más iba a fondear en su apostadera. Por eso, muchos de nuestros héroes quedaron en el Atlántico Sur custodiando nuestro crucero General Belgrano. Fue una de las mayores pérdidas que tuvimos en el conflicto en el Atlántico Sur y tiene que saber Belvil que tiene un hijo que está custodiando el crucero General Belgrano. Gracias. Gracias. Gracias.